¡Hola! Espero que todos se encuentren muy muy bien y en este video vamos a hablar sobre la perlotal. Vamos a contestar algunas preguntas sobre la perlotal, así que vamos a empezar. ¿Qué es la perlotal? La perlotal es un anticonceptivo hormonal inyectable. ¿Dónde y cuándo se inyecta? Bueno, se inyecta intramuscular, significa que va a ser inyectada en el glúteo, no en la mitad del glúteo, sino arriba, lo más arriba posible donde inicia nuestra cola, ahí es aplicada. Cada cuento se debe aplicar 8 días después del inicio de tu periodo. ¿Qué significa? Que si el periodo te llegó el martes, el martes siguiente debes aplicártela. Si te llegó el sábado, el sábado siguiente debes aplicártela. Contar 8 días desde el inicio de tu menstruación para poder aplicarla. Hay algunos especialistas que dicen que se puede aplicar el día séptimo o el día noveno, pero la realidad es que no te va a funcionar igual. Debe ser a los 8 días, sin importar si tu periodo se demoró 30 días o 28 días o 25, no importa los días que te haya durado tu periodo, sino que te haya durado en llegar tu periodo, debes aplicarla 8 días después del inicio de tu periodo. ¿Qué tanto protege la perlutal? Bueno, ningún anticonceptivo es 100% seguro, ni siquiera el condón, ni ningún otro método anticonceptivo puede decirte o asegurarte que vas a estar protegida 100%. Recordemos que hay 3 tipos de anticonceptivos. Los anticonceptivos naturales, que son los que son por calendario, o por la temperatura, o por el cambio de flujo, esos son los naturales. Los modernos, que son como van desde el condón, hasta los anticonceptivos inyectables, o por pastas, por píldoras. Y los anticonceptivos definitivos, que son las cirugías que ya no tienen reversa. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Este anticonceptivo debe ser prescrito por un médico especialista, porque sus efectos secundarios pueden ser muy fuertes. ¿Cómo cuáles? Los que les voy a dar son los normales para todos los anticonceptivos, que son o con pastillas o inyectables. Pero lo que ocurre con la perlutal es que es un poco más fuerte y los efectos secundarios los vas a notar muchísimo más. ¿Cómo qué? Dolores de cabeza, náuseas, arcadas, o como las ganas de vomitar, que es lo más feo, creo que el efecto secundario más fuerte y más feo de esta inyección es ese. Las ganas de vomitar, o lo que llamamos arcadas, porque lo vas a tener todo el tiempo. Vómitos, dolores en la espalda baja, dolores en los senos muy fuertes. El aumento de peso, que sí, sí aumenta de peso y aumenta, pues digamos que depende de tu contextura. Si eres una mujer que sube de peso rápidamente y fácilmente, no te la recomiendo. Si eres una mujer de contextura delgada, igual se va a notar que si empiezas a utilizar este anticonceptivo, vas a tener periodos de 8 días continuos con sangrado. Obviamente va a empezar a disminuir en el cuarto o quinto día, pero como es un anticonceptivo que se aplica a los 8 días desde que inicia tu menstruación, entonces esos 8 días vas a estar sangrando. Claro, por supuesto, como les he dicho en algunos otros videos, eso también depende de tu ciclo y también depende de tu contextura y de tu genética y de todo lo demás, pero por lo general eso es lo que ocurre, que durante los 8 días vas a estar con sangrado permanente. El acné también se va a notar muchísimo, así que te sugiero que si sufres de acné, de granitos en la piel, no la uses. ¿Cuánto te van a durar estos efectos secundarios? Entonces la primera inyección que te vas a poner, que ya les dije, tiene que ser prescrita por un médico y por un médico especialista, te van a dar muy fuertes el primer mes. Van a ser todos estos efectos muy fuertes, vas a sentir como si estuvieras embarazada. El segundo mes va a disminuir un poco, el tercer mes un poco más, y hay mujeres que tienen efectos secundarios solo los 3 primeros meses, hay otras mujeres que se les alarga un poco más el proceso porque el cuerpo no asimila bien esas hormonas, así que vas a tener estos efectos durante más meses. Esta es una pregunta que me han hecho muchos, muchos. Y la pregunta es, ¿la perlutal aumenta el tamaño de los senos? Pues la perlutal en sí cambia tu cuerpo. Cambia tu cuerpo porque tus músculos se van a formar mucho más rápido, si estás haciendo ejercicio y empiezas a aplicarte la perlutal, vas a notar que tus músculos van a cambiar un poco y se van a volver como más fuertes y diferentes. Vas a notar el cambio en los músculos, vas a notar el cambio en tu cuerpo, porque vas a subir cuánto, pues también depende de tu estilo de vida, pero de 2 kilos en adelante para los 3 primeros meses que uses la perlutal, y ya después vas a empezar a notarlo menos, pero al principio sí vas a subir y aumentar de peso. La mayoría de los anticonceptivos, sobre todo los que son inyectables, pero también los que son con píldoras, aumentan de peso. Entonces, contiene hormonas demasiado fuertes como la lactacina y bueno, entre otras, y lo que hace esa hormona, pues obviamente es que va a hacer que tus senos cambien. Sí pueden llegar a crecer, pero ¿cuánto? Yo creería que un centímetro en 3 meses. Lo que pasa es que en los primeros meses que vas a utilizar la perlutal, los vas a tener súper inflamados, muy muy inflamados y con mucho mucho dolor. Por eso vas a sentir como si los tuvieras más grandes, pero la realidad es que no, porque vas a tener que seguir utilizando tu mismo brasier o tu misma ropa interior sin ningún cambio. Sí lo puede llegar a aumentar, claro. Hay mujeres que en el primer mes, como les digo, por la inflamación y por las hormonas, pues los van a sentir súper grandes, pero con la medida que van a pasar los meses van a volver a su tamaño normal. Estaría bien si crecen un centímetro o dos centímetros, pero de ahí a que te crezcan en una o dos tallos más no va a pasar. Esta es otra pregunta que me hicieron mucho y es que ¿qué pasa si en el lugar en el que te pusieron el anticonceptivo empiezas a sangrar? Cuando utilizamos inyectables intramusculares, en algunas ocasiones puedes sangrar porque la aguja toca o revienta un vasito y esa sangre va a salir por donde pusieron la aguja. Este medicamento, como todos los demás, deben ser aplicados por una persona que sea especializada en inyectología para que lo haga de forma correcta, porque si te chusa mal, pues vas a sangrar porque lo que va a hacer es que va a reventar demasiados vasitos. Esto puede que durante un año te pase dos veces máximo, pero si te pasa tres, cuatro veces o todas las veces que te estás inyectando vas a empezar a sangrar, es porque la persona que te está inyectando no es apta para este trabajo. Así que si sangras un poco en algún mes, no hay ningún inconveniente, eso si sangras poco y no se te va a regresar el inyectable hormonal, ni te va a hacer menos efecto, ni nada de eso, no. Va a estar bien inyectado, lo que sale es sangre del vasito que se reventó, pero las hormonas las vas a tener en tu cuerpo y va a funcionar perfectamente como los meses anteriores. Pero ¿qué pasa cuando te inyectan y sangras demasiado? Si sangras demasiado, si tienes hematomas, si te tocas la zona donde te aplicaron el inyectable y tienes como una masita, una bolita, debes ir inmediatamente al médico porque eso significa que quedó mal aplicado y el medicamento puede tener efectos secundarios un poco más graves. ¿Está bien utilizar la perlutal para hacer transición de hombre a mujer para las personas trans? No, no está bien utilizarlo. Sé que algunos especialistas la sugieren, pero si no te la dan con fórmula médica y con transcripción de un médico, es mejor que no te la apliques simplemente por probar. He escuchado casos en los que se la han aplicado directamente en los senos y esto puede ser súper peligroso porque son hormonas. Y las hormonas lo que hacen es manipular nuestro cuerpo, las hormonas que ya tenemos adentro. Y podrías ocasionar un daño grave, irreversible y si sigues haciéndolo podrías ocasionarte la muerte. Entonces lo que debes hacer es buscar un especialista de transiciones para que te dé las hormonas que realmente necesitas y no simplemente hacerlo porque alguien te contó que aumentaba los senos o porque alguien te contó que el cuerpo cambia porque las personas lo que no saben es que la perlutar lo que hace en el cuerpo de las mujeres es que se vuelvan un poco más masculinas. Obvio, no se va a notar a simple vista, pero tú que conoces tu cuerpo te vas a dar cuenta de los cambios que vas a ir teniendo. Con esto hay que tener mucho cuidado y no es sugerencia ni recomendación por ningún motivo que una persona que esté haciendo transición se la aplique sin prescripción médica, sin consultar a un especialista.